Queridos Javerianos, la Oficina de Regresa está realizando en medio de esta pandemia encuentros virtuales. Hasta ahora llevan 12 encuentros, nacionales e internacionales. Ahora nos toca a nosotros el capítulo Córdoba y Sucre. Hoy te quiero invitar a Javeriano a que te conecte el 30 de septiembre a las 6 p.m. a través de Zoom. Por el propósito de que la distancia no te separe de la no mater, de que compartas tus experiencias, saberes y construyamos conexiones y lazos fraternales, en este encuentro nos acompañan los Javerianos Tomás Sebastián, Leonor Teresa Martínez, Rodrigo Burgo y José Luis Mengo. Javeriano, escríbete, conéctate. Nos vemos por día Zoom. Vale la pena. Soy Elvira Barrio, líder capítulo Córdoba.